¡Feliz jueves para todos, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. Son las 7 de la noche con 13 minutos. Y bueno, esta noche vamos a hablar de esos padres que, nombre del amor que se siente con el... digo, que dicen tener con sus hijos, pues de pronto se sienten con el derecho de llevar las riendas de la vida de los hijos sin pensar en el daño que les puedan ocasionar. Imagínense, usted como hijo o hija decir, odio a mis padres porque no me dejan y tienes miedo. A ver, siéntate aquí, siéntate aquí. Había personas, me empezó a gritar, ¿qué dices, qué haces tú ahí, pirujarlo? Desearía que un hijo sintiera odio por él. Difícil, ¿verdad? Regreso después de la pausa. Buenas noches, Rocío. ¿Cómo está? Mal, 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 porque aquí viene mi hija a hacer reclamos. Me enseñaron a escuchar y a hablar a un... ¿Por tu mamá? Sí, claro que sí, por mi mamá. Porque la mamá tiene cáncer. Tengo miedo. No, tienes que tener miedo. Por favor, vamos a poner el mensaje que le mando. El muchacho está de acuerdo en hacerse cargo del bebé y de Daniela. Y, pues, tan simple como eso. Hoy mis padres, ¿por qué no me dejan vivir mi vida? ¿Qué dijeron? ¿Hasta aquí? No. No. Gracias.